Pues amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo directamente de las oficinas del Corporativo de CAP Fiscal. Pues bueno, seguimos con la reforma. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal tu día? Todo muy bien. Todo muy agradable. Yo creo que ya nos hacían falta días con este clima a gusto, agradable, calorcito y todo. Que se siente un poco frío aquí, ¿eh? Eso me decía que es un poco frío la oficina, allá abajo en el estacionamiento también, pero hay un sol resplandeciente y es el sol que quema. Sí, ¿verdad? Pero bueno, muy a gusto, muy a gusto. Y pues bueno, como estamos comentando, señores, todavía hay temas pendientes. Habíamos, en cápsulas anteriores, habíamos comentado reformas relacionadas con la razón de negocio 5A del Código Fiscal, las nuevas formas de restringir los certificados 1517HBIS del Código Fiscal. Y pues bueno, hoy estamos aquí con ustedes para platicar la responsabilidad solidaria, que es otro de los temas, es otro de los temas que, la verdad, muchas preguntas, cuestionamientos nos han surgido a nivel nacional. Y pues bueno, es importante señalar que hay nuevas, nuevas causales de responsabilidad solidaria que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, pues es importante comentarlos. Claro, Juan Luis, algo que le preocupa mucho, sobre todo al sector empresarial, son estas reformas en razón de lo que habíamos platicado en programas anteriores, como bien lo refieres tú, la cancelación de los sellos, lo nuevo que está manejando el Código en cuestión de reforma, pero esa responsabilidad solidaria es un tema de mucho interés para el empresario porque las reformas están muy encaminadas a ponerlos a temblar, Juan Luis. ¿Qué hay de cierto en ello con esta figura? Fíjate que la semana pasada, que nos estaban haciendo entrevista en la radio, me dice el locutor, oye, obviamente no entendía lo de las reformas fiscales, pero su pregunta fue muy concreta, ¿debo o no debo tener miedo? Punto. Ya nada más dime sí o no y ya en su caso yo creo que pondrá cartas en manos en el asunto, pero el punto es, la respuesta es sencilla, no, siempre y cuando estemos bien documentados, bien informados, porque la verdad es que se dicen tantas cosas que nos van a meter la calzulita, de hecho acabamos de colgar una llamada, lo mismo, muy nerviosa la gente y pues indudablemente si hemos cometido algún tipo de infracciones hay que corregirlas, si también las autoridades fiscales están cometiendo arbitrariedades hay que hacerlas valer, entonces ese es el punto, ¿cómo saber si debo tener o no miedo? Pues de entrada debo estar bien informado, segundo debe estar bien asesorado, porque la verdad, insisto, mucho temor que hay en el empresariado y lamentablemente muchas de las veces hemos dado opiniones sin estarlo fundamentado debidamente, muchos de los que ya han asistido a nuestros cursos en estos días de reformas, cursos de outsourcing, cursos de código fiscal de la fracción, les he dicho, miren, cuando vayamos a dar una opinión, por favor, vamos a dar una opinión, ahora sí que con la ley en la mano, aquí señalan esto, hay responsabilidad, sí, la ley no lo señalan, no hay responsabilidad y punto, insisto, somos muy dados a, no, no te preocupes, no pasa nada, o somos muy dados a, no, 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 si hay que preocuparnos porque viene muy drástica la reforma, insisto, eso es lo primero que pediríamos, si vamos a dar una opinión, ya sea en el sentido de que sí hay que preocuparnos o una opinión en la que no, no te preocupes, simple, sencillamente, fundamentos, ¿por qué me dices que me tengo que preocupar? Ah, mira, aquí está la disposición jurídica en donde dicen que efectivamente somos responsables solidarios, donde efectivamente tenemos esta situación, donde efectivamente va a haber una acción penal, o bien aquí están los fundamentos legales, donde no, o sea, las autoridades fiscales se tienen que sujetar a esto y una vez que lo hagan, pues ahora sí van a determinar si existen o no las famosas diferencias. Entonces, repito, aquí el punto es documentarnos, documentarnos porque, insisto, damos opiniones a la ligera, que lo único que hacen es, pues obviamente espantarnos, espantarnos nosotros mismos y espantar también a nuestros clientes. Entonces, pues valga, eso es importante en cuanto a esta situación. Pues vamos a iniciar con este tema, como lo comentamos, la responsabilidad solidaria. Hay reformas a la fracción tercera, a la fracción décima del artículo 26 del Código Fiscal de la Fracción. Entonces, pues vamos a analizar en qué consisten esas reformas, cuáles van a ser las nuevas causales de responsabilidad solidaria. Pues bueno, como bien lo referías, Juan Luis, en la fracción tercera del artículo 26, los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. La persona o personas... Perdón, esa parte ya estaba, esa parte de la fracción tercera ya estaba señalada, que son responsables solidarios con los contribuyentes, pues los liquidadores síndicos. Vamos con otra parte que de esa fracción tercera, que es yo creo que de las más que le preocupan a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. Dice, la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma. En la parte del interés fiscal, que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen. Cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, E, I, de la fracción décima de este artículo. Entonces, primero, primero hay que dejar muy claro. Vanas, quien debe responder, pues indudablemente es la persona moral, punto. La persona moral, su S.A., su S.D.R.L., su SAPI, su cooperativa, etcétera, son los que responden. Si hay un adeudo fiscal y los bienes de esta persona moral no son suficientes para cubrir el interés fiscal, ahora sí, ¿a quién vamos a voltear? Vamos a voltear a ver, y en su caso determinar responsabilidad solidaria, al director general, al gerente general y en su caso al administrador único. Aquí un punto bien importante. Estos cargos, estos funcionarios deben estar debidamente contemplados en el acta de asamblea, en un acta constitutivo, en un documento, en un instrumento notarial. Esto lo comentamos. ¿Por qué? Porque, pues, de repente llegamos, nos presentamos, oye, ¿quién es Liliana y tú? ¿Quién es Liliana? Pues soy la directora general, soy la directora general o soy la gerente general de CAPI fiscal. Ah, entonces, ¿es responsable solidario? No, o sea, no porque en una tarjeta, digamos, que eres directora o gerente general de la empresa, eres responsable solidario. Debe estar previsto en un acta, en un instrumento notarial debidamente protocolizado ante notario, donde diga Liliana, efectivamente, Liliana es la administradora única, es la gerente general o directora general. Entonces, ahora sí, pues de alguna manera va a ser responsable solidario. Entonces, es lo primero que debemos tomar en cuenta. Los funcionarios que pueden llevar a ser responsables solidarios y qué es lo que se requiere. Y otro punto importante, no menciona esta fracción tercera a los que tengan un poder para llevar actos de administración y pleitos y cobranzas. También esto es importante mencionarlo porque muchos colegas, contadores, incluso hasta abogados, oye, pues te doy un poder. Claro. Ya tienes un poder abogada para que lleves a cabo actos de administración o bien para pleitos y cobranzas. O lo mismo el contador, ¿sabes qué contador? Te voy a dar un poder para que me representes ante Hacienda o bien hay un pleito con algún trabajador, pues ve y hazlo tú. O hay un pleito con la misma Hacienda, con el mismo seguro social, mira, te doy los poderes para que tú me vayas a representar. La pregunta que siempre nos hacen, oye, ¿soy responsable solidario porque tengo su poder? No. O sea, insisto, si son responsables solidarios no es por el poder, son responsables solidarios porque hay un acta, hay un instrumento neutral donde dicen que son administradores únicos. Hay un documento neutral donde dice que eres un director general o un gerente general. Entonces, repito, no es el simple poder para que de entrada quedemos claros. Es por una parte. Y por otra parte, en la misma fracción tercera, antes se contemplaban los supuestos de responsabilidad solidaria. Ahora, los supuestos de responsabilidad solidaria no están en la fracción tercera. Nos lo brincan a la fracción décima del mismo artículo 26 que ahorita los vamos a señalar. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que establece? ¿Quiénes son los responsables solidarios en base a esa fracción décima del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación? Son los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos. Ok, entonces de entrada, ya estamos hablando de los socios, de los accionistas, de las personas morales. Ellos también van a ser responsables solidarios, responsables solidarios cuando los bienes de la sociedad no alcancen a cubrir el interés fiscal respecto a un adeudo que tenga dicha persona moral. Y también van a ser ellos responsables solidarios en razón de su acción. Ahorita si quieres platicamos en razón, porque es importante hacer esa distinción. Bueno, yo soy administrador único, sí. ¿En qué parte soy responsable solidario? Soy socio-accionista. ¿Quiénes, qué socios, qué accionistas son responsables solidarios? ¿Por qué no todos? Ahorita si quieres lo checamos. Perfecto. Porque esa parte al final del día no se modificó. Esa parte está vigente desde hace algunos años en cuanto a qué tipo de socios o accionistas son responsables solidarios, porque de entrada no son todos. Pero bueno, vamos a ver las causales por las cuales son responsables solidarios. Los supuestos. Inciso A, no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Ok, que ya está. Estos primeros tres incisos, los mencionamos, los mencionamos. Hay que mencionarlos, pero hay que dejarlo bien claro. Solamente los pasaron de la fracción tercera a la fracción décima. Si es una reforma, si es una reforma, pasarlo de una fracción a otra. Sin embargo, esos supuestos o esas hipótesis, esas primeras tres hipótesis, no son novedosas. Novedosas cambian de fracción nada más. No son novedosas, porque ya estaban, si ustedes checan el código fiscal de la fracción vigente al día de hoy, pues los vamos a encontrar. Entonces, el primero es no solicitar la inscripción en el RFC. Ajá. Inciso B, cambio a su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento de este código. Siempre que dicho cambio se efectúa después de que se hubiese notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código y antes de que se haya notificado la resolución, que se dicte con motivo de dicho ejercicio. O cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que este se haya cubierto o hubiera quedado sin efecto. C, no lleve contabilidad. La oculte o la destruya. Sí, entonces, uno, no está inscrito en el RFC, responsable solidario. Si está inscrito, pues obviamente no es responsable solidario. B, cambiamos de domicilio sin dar aviso, eres responsable solidario. Pero si cambias de domicilio y sí das aviso, no hay responsable solidario. Y C, si no llevas contabilidad, pues también es responsable solidario el socio, accionista, los administradores, los directores, los gerentes. Pero si sí llevan contabilidad, pues obviamente no hay una responsabilidad solidaria. Perfecto. D, desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos de reglamento de este código. Fíjense que este supuesto es, insisto, ya está, ya está. Nada más que en la práctica sucede algo muy curioso, que los auditores cuando llegaban, dicen, busco a la empresa XSADCB. Llegan al domicilio y dicen, no, fíjate que aquí ya no está. ¿Y usted quién es? Soy fulano de tal. ¿Y qué hace aquí? Ah, pues es que yo tengo mi negocio y mira, aquí lo puedo probar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen los auditores en la práctica? Dicen, levantan una acta circunstanciada en donde dicen, no está localizado el contribuyente porque en tal domicilio se apersonó una persona quien dijo, se apersonó un sujeto que dijo ser X, Juan Pérez. Entonces, lo que voy es que al final de las actas concluyen los auditores que se encuentra no localizado. Entonces, ese supuesto de la no localización al día de hoy, señores, al día de hoy, no se encuentra previsto como una causal de responsabilidad solidaria. Si los auditores establecen tal cual en el acta, desocupado el domicilio, y obviamente circunstancian por qué llegan a esa conclusión, porque observé que no había movimiento, que estaba totalmente vacío, no había trabajadores, no había alguien que me recibiera el documento, está perfectamente acreditado que está desocupado el local. Pero repito, llegó, contestó a alguien y dice, pues es que no, aquí no es, aquí es otra persona. Y él, repito, y al auditor al final le dice, está no localizado. Entonces, señores, no hay una causal de responsabilidad solidaria. Y repito, esto lo platicamos porque sí hemos visto esos casos en los cuales el auditor lo que manifiesta en las actas es que está no localizado el contribuyente, la persona moral, y le fincan la responsabilidad solidaria a los socios. Eso no puede ser. Repito, debe tal cual estar circunstanciado, debe estar tal cual probado en las actas, que está desocupado el local. Una palabrita, déme todo el contexto. Efectivamente. Ok, inciso E, no se localice en el domicilio fiscal del registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora sí, fíjense, ya empezamos, ahora sí ya empezamos a analizar causales que no están previstas en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, estas disposiciones ya van a estar vigentes a partir del 1 de enero del 2020. Del 2020. Del 2020. Entonces, ahora sí, llegaron, tocaron la puerta, no, no está la empresa X. ¿Quién está? Soy Juan Pérez. Y la empresa X, no, no la conozco. No localizable. Entonces, ahora sí, al estar no localizado el contribuyente, si hay una causal de responsabilidad solidaria para los socios, para los accionistas, para el director, para el gerente general, para el administrador único. Entonces, si se da ese supuesto, otra vez, responsabilidad solidaria. Si no se da el supuesto de la localización, si está perfectamente localizado, pues, si en el domicilio que manifestó en el RFC está perfectamente localizado el contribuyente, pues, obviamente, no hay responsabilidad solidaria. ¿Me explico? Aun y cuando no tenga bienes suficientes la persona moral. O sea, repito, llega. Oye, busco a la empresa X. Sí, sí, aquí es. Vengo a embargar crédito fiscal. Vengo a embargar o requerir de pago, y en su caso, embargar por un crédito fiscal de un millón de pesos. Pues, pásale, pero no hay bienes. O sea, sí hay bienes, pero no que alcancen a cubrir. Ah, entonces vamos a ser responsables solidarios. No, no puedes hacer responsables solidarios. ¿Por qué? Si me localizaste. Porque me localizaste, porque localizaste a la persona moral. Entonces, para que nos quede muy claro esa parte. Ok. F. Fíjense, omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que las leyes establezcan las cantidades del concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. Fíjense, aquí está una nueva causal. Estoy inscrito en el RFC. No he cambiado domicilio, o si cambié, di aviso. Llevo contabilidad. No he desocupado y estoy perfectamente localizado. Pero resulta que el contribuyente persona moral omitió pagar contribuciones retenidas o recaudadas. Entonces, por ese simple hecho, ahora sí. Enterar. Omitió enterar. Omitió enterar. La contribución retenida o enterada. Ahora sí hay una causal de responsabilidad solidaria. Efectivamente. Entonces, ahora sí hay esa causal. Entonces, ¿cuál es el mensaje con esta disposición? El mensaje, indudablemente, es que el gobierno no quiere que los contribuyentes se queden con las retenciones. ¿Qué es retención? Vamos a hablar de ISR, perdón. Vamos a hablar de ISR. Los trabajadores. Si al trabajador le corresponde pagar un impuesto, nada más que no lo paga de forma directa. Hace el cálculo el patrón. Lo que hace el patrón es retener y lo debe enterar. ¿Qué es lo que dice el fisco? Oye, entéramelo. Oye, pero estoy localizado. A mí no me interesa si estás localizado o no localizado. Como no me lo has enterado, te voy a hacer responsable. Si no me lo paga la persona moral, se lo voy a cobrar a los socios, se lo voy a cobrar a los accionistas, al director. Entonces, es el mensaje que está dando en esta fracción. Le interesa mucho las retenciones al fisco. Entonces, para que tengan mucho cuidado con el no pago o no entero de las retenciones, es la palabra correcta. El no entero de las retenciones se lo van a cobrar la persona moral, indudablemente. Y si no hay el recurso suficiente para que lo cubra la persona moral, pues se lo van a cobrar a los socios, accionistas, director, gerente. G, algo que hemos hablado durante muchísimas cápsulas, Juan Luis, se encuentra en el listado que se refiere el artículo 69B, cuarto párrafo de este código, por haberse ubicado en definitiva en el supuesto de presunción de haber emitido comprobantes que amparan operaciones inexistentes a que se refiere dicho artículo. Entonces, esta disposición se refiere al socio, al accionista, al director, al gerente, al administrador del EFO, del facturero. Entonces, le van a fincar ya responsabilidad solidaria. Si es que hay contribuciones, se las van a cobrar a los socios, a los accionistas, al administrador. Que les soy sincero, en la práctica es muy difícil que Hacienda le determine un crédito fiscal o a los deudos fiscales a las empresas que están en el 69B. Los créditos fiscales se los determinan a quien le da el efecto fiscal al comprobante, no hacia el que expide el mismo. Pero bueno, ahí está la disposición. Va el inciso que realmente sí nos preocupa, que es el inciso H. El inciso H. Se encuentra en el supuesto a que se refiere el artículo 69B, octavo párrafo de este código, por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corregido su situación fiscal, cuando en un ejercicio fiscal dicha persona moral haya recibido comprobantes fiscales de uno o varios contribuyentes que se encuentran en el supuesto a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69 de este código, por un monto superior a 7.804.230 pesos. Efectivamente. Entonces, aquí otra vez, la empresa está perfectamente localizada, la empresa lleva contabilidad, todo, todo está en orden, la contabilidad, todo, todo bien. Pero resulta que ejercieron facultades de comprobación 2020 y resulta que el contribuyente, ahora sí que siguió, no sé si forma voluntaria o involuntaria, pero detectaron que dentro de su contabilidad había operaciones de contribuyentes que están en el supuesto 69 primer párrafo. Es decir, Hacienda dice que compró la factura, punto. Repito, no sé si es intencional o no, pero Hacienda ya lo dijo. Entonces, le van a ir a cobrar a la persona moral. La persona moral no tiene los bienes suficientes para cobrar. Entonces, como no tiene los bienes suficientes, ahora sí le voy a cobrar al administrador, al director, al gerente, al socio, al accionista. Nada más que aquí, ¿en qué montos? Solamente cuando hayan detectado que en el ejercicio fiscal, en el 2020, hubiesen tenido operaciones con esas empresas del 69 primer párrafo por una cantidad superior a los 7 millones 804 mil 230 pesos. Si es por una cantidad inferior, no le pueden hacer responsable solidario por este inciso, pero sí le puedan hacer responsable solidario por los demás incisos. Es decir, porque está no localizado, porque no enteró la retención, o porque no lleva contabilidad, o porque presentó aviso sin dar aviso. O sea, repito, en respecto a este inciso, solamente van a ser responsables solidarios cuando el monto de las operaciones superen los 7 millones 800 mil pesos. Punto. En el ejercicio. Y de uno o de varios, se aglutinan, se aglutinan, se unen todos. Pero, repito, eso no significa que ya no le puedan cobrar al socio, al accionista, al administrador, al director. Sí lo van a cobrar si se ubican en alguno de los supuestos previstos en los incisos anteriores. Entonces, nada más para que me cuiden esa situación. Entonces, pero a lo que voy es, si está localizado, si cambió de domicilio pero dio aviso, si lleva contabilidad, si presentó enteros retenciones, perdón, y resulta que detectaron que tuvo operaciones por 5 millones de pesos, supongamos, facturas de 5 millones de pesos. Ah, bueno, pues le determinaron un crédito fiscal y lo litigará, etc. Pero no se va a dar responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque ni se ubican los incisos A, B, C, D, E, F, G. Ni excede el monto. Exactamente. Ni excede el monto de los 7 millones. Espero ser claros, señores. Y no, de todas maneras, amigos que están en el Facebook, pueden hacernos cuestionamientos, que ya lo están haciendo, por cierto. Ya lo están haciendo. Que ahorita damos cuenta de ellos, pero insisto, que nos quede muy claro los supuestos. Insisto, esto es muy importante darle una leída, darle una repasada, analizarlo de forma fría, porque otra vez es muy sencillo. Pues ni modo, ya eres responsable, solidario y paga tú. O sea, así somos, estamos dados, ¿eh? Págale, ni modo, no pagó la moral, pagas tú. Es más, hasta el contador. O sea, ¿quién les dijo eso, pues? Analícenme, por favor. Hoy nos checamos los mitos. Analícenme perfectamente cada uno de los supuestos, por favor. Inciso I. Se encuentra en el listado que se refiere el artículo 69B, bis octavo párrafo de este código, por haberse ubicado, en definitiva, en el supuesto de presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales a que se refiere dicho artículo. Cuando la transmisión indebida de pérdidas fiscales sea consecuencia del supuesto a que se refiere la fracción tercera del mencionado artículo, también se considerarán responsables solidarios los socios o accionistas de la sociedad que adquirió y disminuyó indebidamente las pérdidas fiscales, siempre con motivo de la reestructuración, excepción o fusión de sociedades o bien de cambio de socios o accionistas, la sociedad deje de formar parte del grupo al que perteneció. Bueno, aquí Hacienda tiene ubicado a dos grupos, al grupo de contribuyentes que vendieron facturas, que ya los ubicó en el 69B, y al grupo de empresas que si bien no vendieron facturas, vendieron la empresa con pérdidas fiscales. El detalle es que esas pérdidas fiscales no están debidamente sustentadas, no están sustentadas en la operación real de la empresa. No es un delito vender una empresa con pérdidas fiscales. No, 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 no. Pero el delito es ¿y de dónde salieron esas pérdidas? No, pues es que salieron de las facturas. Entonces, ese es el punto. Entonces, si las pérdidas fiscales, si la empresa con pérdidas fiscales se vendió, y repito, no está debidamente sustentado, pues van a ser responsables solidarios también de esas contribuciones, de ese beneficio indebido por la venta, por la fusión o decisión de la empresa con pérdidas fiscales, serán responsables solidarios, repito, los socios, accionistas, directores y gerentes. Perfecto. Vamos con de la... No hay reforma a la fracción... A la fracción 16. Nada. La fracción 17 también. La 17. Los accionistas, perdón, los asociantes respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando tenían tal calidad en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes de la misma, siempre que la asociación en participación incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, E, I, de la fracción décima de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación en participación durante el periodo o a la fecha de que se trate. Efectivamente. Entonces, también los asociantes de las asociaciones en participación van a ser responsables solidarios cuando se dé alguno de los supuestos que ya platicamos. No debemos olvidar que las asociaciones en participación para efectos del impuesto a la renta son considerados como cualquier persona moral, aunque sabemos perfectamente que la asociación en participación no es una persona moral, simple y sencillamente es un contrato tal cual, es un contrato privado, que bueno, la ley fiscal, la ley de renta, dijo, ¿sabes qué? Pues es un contrato privado, me queda claro que no hay notario, no hay constitutiva, no hay instrumento notarial, pero para mí yo le voy a dar el tratamiento de cualquier persona moral. Entonces, el asociante va a ser responsable y solidario si se da alguno de los supuestos que acabamos de platicar. No así los asociados, que quede claro, no así el asociado, para que lo tomemos en consideración, señores. Entonces, ahí están las causales, las nuevas causales de responsabilidad solidaria, y ahora sí lo que platicabas. Este, no todos los socios, no todos los accionistas son responsables solidarios, eso es bien importante dejarlo, es decir, tú y yo somos socios, este, 60%, 40%, tú eres el administrador único. Bueno, vamos a suponer que se da alguno de los supuestos, nuestra empresa se mete en un problema de tipo fiscal, un adeudo de un millón de pesos, y se dan alguno de los supuestos que acabamos de platicar. Bueno, este, vamos a suponer las contribuciones de las retenidas. Ok. Una sencillita, contribuciones retenidas, muy bien. Entonces, la empresa está localizada, la empresa lleva contabilidad, todo en orden, simple y sencillamente no se pagaron las retenciones, y punto. Vienen a cobrarle a la persona moral, la persona moral no tiene bienes, y ahora sí, vamos con el socio, vamos con los accionistas. Ok. ¿Quién de los dos es responsable solidario? Los dos, tú o yo, ahí les va. Señala el mismo 26, fracción décima, que repito, esto no es reforma, esto ya está, esto ustedes lo pueden checar, ahí ya está en la ley, en la ley vigente. Señala la ley, primero, que son responsables solidarios los accionistas en la participación, en el porcentaje de participación, Ok. Entonces dijimos hace un momento, 60. 60 y 40. Entonces, si es un millón de pesos de retención, es lo que se debe, 600 mil y 40 mil. ¿Me explico? Ahora bien, vamos a cobrarle los 600 mil a Liliana y 400 mil a Juan Luis. No, porque resulta que Juan Luis, nada más es socio, tú eres la administradora única, tú eres la que decide, tú eres la que representa la sociedad, tú eres la socia que tiene la mayoría accionaria, tú eres la que decide, la que delinea toda la administración de la empresa, la que toma decisiones, ahora sí que tú nada más, casi ya lo hice, pues ahora sí que nos vaya bien, la que toma decisiones eres tú. Lo que quiero decir es lo siguiente, que son responsables solidarios, primero, en la parte proporcional, en la parte de la participación que tengamos, y segundo, solamente son responsables solidarios, los socios, los accionistas, los asociados, los asociantes, perdón, que tengan el control efectivo de la sociedad. Si uno de los socios, o si alguno de los socios o accionistas, no tienen el control efectivo de la sociedad, ellos no son responsables solidarios. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, como yo no tengo control efectivo, porque ni tomo decisiones, ni tengo la mayoría accionaria, pues ahora sí que a mí no me, aunque yo no tengo el 40%, pues a mí no me van a cobrar. Toda la responsabilidad la absorbes tú, pero no en el 100%, ya quedamos. En la parte proporcional de mis proporciones, claro. Efectivamente. Entonces, eso también es muy importante que lo tomemos en consideración. No es ni todos los socios, ni tampoco le vamos a cobrar todo a uno, no, no es la parte proporcional y solamente los socios que tengan el control efectivo de la sociedad. No pueden ser los contadores responsables solidarios. No, solamente, repito, no como contador. Es responsable, sí, es administrador único. y está dentro del acta, ¿no? Sí, es director general y está dentro del acta. Sí, es gerente general, por supuesto, pero no por ser el, perdón, por la referencia, y lo digo con el mejor sentido, no por ser el simple contador, o sea, por el contador no. Habremos otras cosas, pero no en la materia de responsabilidad solidaria. Ok. ¿Me explico? Tampoco el abogado corporativo. Dijimos en alguna ocasión, sí, sí, no levanten la mano cuando nadie lo señala. Aquí está perfectamente quiénes son los señalados, punto. Repito, si eres el administrador único, sí, es responsable. Si eres director general, es responsable. Si eres el gerente, eres responsable. Si eres socio, es responsable. Si eres administrador, si eres asociorista, es responsable, punto. Punto. ¿Eres alguno de los anteriores? No. No entras dentro de los supuestos. Claro. ¿Me explico? Entonces, señores, esperemos ser claros en los conceptos. Si no saben perfectamente cuáles son, bueno, ahorita estamos en Facebook, ahí nos pueden contactar, y si no, seguramente mucha gente de los que, de los que nos hacen favor de ver, saben nuestros datos, correos, etcétera, que nos pueden perfectamente preguntar. Juan Luis, ¿tienes algunos cuestionamientos y saludos? Saludos. Dice Gerardo Reyes, diplomado en Zacatecas, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Próximamente, mi estimado Gerardo, ya andaremos por Zacatecas. Héctor Carmona, saludos, un gusto acompañarnos. Mi estimado Héctor de Toluca, muy bien, saludos. Saludos desde Puebla. Puebla, allá anduvimos antier en Puebla, saludos. Desde Los Cabos. Ay, qué rico. Ya están las ballenas ahorita, ya vamos para allá. Arely, muy bien, saludos. Marisol Jiménez, saludos desde Mérida. Marisol, por cierto, déjen, presumo, de Guayabera, de Mérida, de Mérida, soy fan de las Guayaberas de Mérida. Entonces, muy bien, saludos Marisol. Saludos Marisol. Dice también, saludos a Juan Luis, desde Hermosillo. Allá nos vemos primero, Dios, entrando el año. Héctor Carmona García, ¿quién responde primero y quién después como responsable? Solidario, socio o accionista, administrador, director o gerente. Gracias. Vamos en ese orden, van primero por el, así como está, el director, el gerente, o en su caso, el administrador. Oye, no, resulta que los bienes no fueron suficientes de los administradores. Vámonos con los socios en la parte que ya platicamos. Ok. Sí. Perfecto. Saludos Juan Luis, Héctor Rojas, de Torreón, de mi tierra. De tu tierra, efectivamente. De Torreón, Guila. María Isabel Ortiz, saludos. Saludos. ¿Qué será de Oaxaca? ¿De dónde? Isabel. Saludos donde estés. Humberto Barreres, saludos, mi estimado Juan Luis desde Hermosillo, nuevamente Hermosillo. Saludos Hermosillo. Próximamente estaremos por ahí. ¿Puede llegar esa responsabilidad solidaria al enfoque penal? A ver, es que, de hecho, por cierto, el que sigue la cápsula, yo creo que en dos cápsulas, aquí nos vemos, vamos a ver penal, vamos a ver penal, porque también es otra de las inquietudes que traemos para el próximo año, para el 2020, la cuestión penal hablando de las empresas fantasmas. Entonces, tal cual de aquí no brinca la responsabilidad en materia penal. No, no, no. Hay que checar bien el 95 el código fiscal, hay que checar las reformas al 108, al 109, al 113, el 113 bis, hay que checarlas, hay que checar la ley de reformas a la ley de delincuencia organizada, hay que estar checando distintas, otras disposiciones, pero tal cual, tal cual por esta situación no hay responsabilidad. Insisto, hay causales especiales y habrá que analizarlas, pero no por este 26 del código fiscal. Perfecto. Yolanda Palacio, saludos Juan Luis. Saludos Yolandia, Yolanda. Santiago Arredondo, Alejandro Maestro, Juan Luis, saludos de Tabasco. Saludos al Tabasco, es un Edén, muy bien Santiago, allá nos vemos. El comisario. El comisario es responsable. Ya quedamos, si no... Si nadie te señala, no levantes la mano, ahí no dice comisario, si dijera comisario, es responsable y punto, pero no lo establece. Otro saludito también de Mayra Esperanza, Dojaques, excelente tema, saludos al Maestro Juan Luis. Saludos a Culiacán, Sinaloa. De Culiacán, Sinaloa. Muy bien. Ernesto García, buen día, desde León. Desde León, ahí nos vemos Ernesto, en León también, ahí vamos a estar próximamente. Tema interesante. Muy interesante. ¿Hay más temas, mi estimado? Más preguntas. Bueno. Que si va a estar en YouTube, te están preguntando. Ahí estamos en YouTube, vamos a subir, yo creo que más al ratito, la cápsula en YouTube, ahí la van a ver ya de forma completa y editada también ya. Selección de leyes fiscales. Miren, este, traemos ya nuestras leyes, ya las subimos la vez pasada, ya las tenemos, entonces señores, pues ahora sí que ahí están todas las medios de comunicación para que a través de CAP Fiscal estén solicitando. Por cierto, por cierto, en las leyes fiscales, señores, para el próximo año vamos a incluir contratos. Sobre todo en la ley del Seguro Social y la ley del trabajo. Fíjense, vamos a incluir contratos en el contrato individual, todos los contratos en materia laboral, punto, contratos en materia laboral, vamos a incluir contratos relacionados, el contrato que se firma entre la empresa de Ausorci y la prestadora de servicios y el contratante y contratista, prestador de servicios y cliente. Vamos a incluir ese contrato. Vamos a incluir el contrato de prestación de servicios que muchos hemos mencionado en los cursos, el contrato de prestación de servicios entre el asesor fiscal, entre el contador y las empresas. Y también se va a incluir en el contrato, perdón, en las leyes, dentro del contenido de las leyes, el contrato de prestación de servicios con la cláusula especial de los asimilados salarios. Gente de Puebla, gente de Oaxaca, gente de Pachuca, discúlpenme las regañadas que, bueno, no las regañadas, los comentarios que hicimos esta semana, porque la verdad es que lo comentábamos, no sabemos ni qué es eso del famoso asimilado salario, estamos perdidos. Entonces, ahí viene un ejemplo del contrato de prestación de servicios con la cláusula especial de que se asimile salario. Te dice Carmen Ángel que incluyan el plan de previsión social. Ahí vemos, mi estimada Carmen. Gracias por el tema. Daniel, Daniel, desde San Miguel de Allende. Ah, San Miguel de Allende. Saludos, felicitado Daniel Cisneros. Daniel Cisneros, ahí nos vemos, Daniel, muy bien. Pues mira, nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que nos estén sintonizando y pues bueno, ahí estamos a la orden. Hemos tratado de dar, hacer las cápsulas lo más seguido posible, pero la verdad es que a veces no podemos, pero bueno, ahí estamos con gusto como siempre. Viajamos mucho. Estamos viajando mucho, estamos viajando mucho y muchos pendientes que traemos también. Pero bueno, Liliana, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Luis, y seguimos con más cápsulas. Seguimos con más cápsulas y no se le olvide, señores, ahí vamos a estar el próximo año con todo en Los Cabos, en La Paz, en Hermosillo, en Obregón, en Nogales, vamos a Cancún, vamos a Mérida, vamos a Villahermosa, vamos a Veracruz, vamos a Querétaro, nuestra tierra, vamos a Toluca. Entonces, señores, pues primero Dios, ahí nos vamos a estar viendo. Te hace una pregunta a Amador Hernández, hola, contador, público, Amador Hernández de Toluca, cuando hay una liquidación de empresa y queda una como liquidador, Sí, mucho cuidado, mucho cuidado para liquidador, hay que presentar los avisos para deslindar responsabilidad, pero de entrada, pues la verdad es que liquidador está absorbiendo responsabilidades, entonces, mucho cuidado, cuando se vaya a liquidar la empresa, pues ahora sí que hay que hacerlo bien y punto, para que no exista esa responsabilidad, pero efectivamente, tal y como lo prevé la fracción tercera, los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión, entonces liquidadores, la verdad es que sí pueden llegar a tener esa responsabilidad solidaria. Retroactividad, rápido. Ah, rápido, miren, es bien importante, bien importante, bien importante. Retroactividad, en esta norma en particular, señores, no hay retroactividad, punto, no hay retroactividad, ¿por qué? Porque la norma, el artículo 26, señores, del Código Fiscal de la Operación es una norma de causación, ¿por qué es una norma de causación? Porque se refiere a uno de los elementos del tributo, como lo es el sujeto, como sujeto de contribuciones, señores, dos opciones, soy sujeto directo de la contribución o bien soy responsable solidario, estamos hablando de la responsabilidad solidaria, entonces, en este caso en particular, no puede darle un efecto retroactivo, solamente hay efecto retroactivo cuando estemos hablando de unas normas de procedimiento, repito, 26 del Código Fiscal de la Operación no es tema, es una norma de causación, por tanto, no hay un efecto retroactivo, es decir, que solamente voy a ser responsable solidario si se dan los supuestos que hoy en día están en la fracción tercera del artículo 26, repito, no significa que no pueden ser responsables solidarios respecto al 2019, por supuesto que pueden ser responsables solidarios, pero solamente bajo los supuestos que prevén el inciso A, B, C y D de la fracción tercera del actual artículo 26, si se da de esos supuestos respecto a las contribuciones del 2019 pues sí van a ser responsables solidarios, pero repito, las nuevas causales de responsabilidad solidaria solamente serán respecto a contribuciones que se dan a partir del 2020, perfecto, señores, muchas gracias Liliana, gracias Juan, gracias a ustedes sobre todo, estamos, sí, 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 nos estamos viendo próximamente, esperemos en vivo a cualquiera de las ciudades que ya platicamos y pues bueno, reciban mientras tanto un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, hasta luego.